Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le mandan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar Y a los ángeles va cada rato, y regresa con un dineral El recibe órdenes desde arriba, y las cumple a como del hogar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme a nada En un corvette se pase a tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, por las leyes o por el patrón Y a todos lo ven defender la muerte, cada por la bunker Una periódita se mata lis with a la mujer Desde arriba, y desde arriba, y todos lo ven que se necesita valor Gracias.